¿Cuántos años tiene este sitio? Ni idea. Tranquilo, para eso está la valla. Tenemos que salir y vamos a morir. Va a haber un accidente. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? Lo viste antes de que sucediera. Estamos vivos, igual que muchas otras personas. Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente. ¿A quién te refieres con el siguiente? A los que sobrevivimos. ¿Y si estábamos destinados a morir? ¿Qué nos va a pasar? Podemos impedirlo. ¡Cuidado! 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 No hay... No hay... Gracias.